Vamos a hablar de las flexiones rusas un ejercicio espectacular para trabajar la explosividad en flexiones es ideal y nos va a ayudar a largo plazo a trabajar de cara al truco macelat, estamos colgamos en la barra y subimos y además como les decía nos ayuda a trabajar la explosividad y también involucra no solo los pectorales y hombros sino también los tríceps al haber un descenso hacia atrás podríamos decir que es una regresión de los fondos rusos y a su vez estos dos ejercicios como les decía son ideales para trabajar hacia el macelat les voy a mostrar las tres variantes las flexiones rusas negativas las flexiones rusas tradicionales y una variante nueva que nos daría que prueben en caso de que ya tengan la fuerza de la explosividad en esa área que son las flexiones rusas explosivas con un pequeño despegue en la parte final vamos a arrancar de lo más difícil hacia lo más fácil para poder mostrárselos con buena técnica y nos fatigar me yo mismo en primer lugar las flexiones rusas con un pequeño despegue para mayor explosividad todavía como pueden ver es una flexión rusa es la técnica exactamente como la gestión rusa pero le agregamos ese pequeño despegue en la parte inicial puede ser incluso un despegue mayor a mayor altura más difícil lo hacer incluso podemos hacer un aplauso aquellos que ya conocen esas flexiones explosivas con aplausos aplausos atrás y muchas cosas todo se podría implementar por supuesto recomiendo ir de a poco ese pequeño despegue ya va a agregar mucha intensidad de ejercicio recomiendo en un primer momento hacerlo con una colchoneta solo por si acaso por si algo sale mal mejor prevenir curar esta sería la variante nueva una explosiva muy muy buena ahora ven si eso resulta muy difícil todavía no hay problema se trabaja con una regresión en este caso sería la flexión cruza tradicional voy a mostrar de costado para que puedan ver bien la técnica comenzamos desde la posición de brazos descendemos lo máximo que podamos nos vamos hacia atrás y volvemos a subir nos impulsamos un poquito a la parte final vean mis pies como se mueven de adelante hacia atrás es necesario para justamente poder irnos hacia atrás y después volver lo muestro una vez más esta sería la flexión rusa tradicional y si el regreso en este ejercicio resulta muy difícil lo cual es normal en un principio podemos trabajar como siempre con las clásicas excéntricas donde solo trabajamos la fase negativa del ejercicio ya que tenemos más fuerza en ese rango de cualquier ejercicio no solo la flexión rusa como ya les conté varias veces en la fase excéntrica solemos tener hasta un 120% más de fuerza voy a mostrar cómo sería este ejercicio solo en su fase excéntrica si van a trabajar con esta variante recomiendo que le saquen el máximo provecho e intenten controlar cada parte del movimiento hacerlo de la forma más controlada posible las excéntricas pueden durar de 3 a 5 hasta 8 segundos dependiendo el nivel de cada uno comenzamos en la posición de flexión de brazos descendemos de la forma más controlada posible y lo mismo aplica cuando vamos hacia atrás tratamos de controlar el movimiento y ahí bajamos eso sería la negativa hacer solo el descenso en este caso y eso nos va a ayudar muchísimo a ganar la fuerza necesaria para el día de mañana poder realizar la flexión rusa tradicional el círculo en el regreso y cuando queramos ir aumentando la intensidad más todavía empezar a hacerla con el despegue james y james james aján de